Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. La Organización Mundial de la Salud anunció la lista inicial de 150 países que se han unido a la red COVAX para el desarrollo, producción y distribución equitativo de la vacuna contra el COVID-19 en la que no participa China y Estados Unidos. El principal objetivo de esta alianza es garantizar que todos los países tengan acceso a una vacuna al mismo tiempo, así lo afirmó el director general de la OMS. La lista incluye 64 países de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de estas vacunas, entre ellos los de la Unión Europea, Japón, Australia, Argentina, Perú y Colombia. Y 92 economías más pobres que recibirían masivamente las dosis como India, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia y muchas naciones africanas. Nueve candidatas a vacunas se han unido también a la red de desarrollo y distribución, entre ellas dos que se encuentran en la última fase de experimentación, la estadounidense Moderna y la AstraZeneca junto a la Universidad Británica de Oxford, cuyo estudio fue interrumpido durante unos días pero ya ha sido renundado. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina, por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. ¡Gracias!